Eh, estoy mirando la de Jordan, los primeros cuatro capítulos, y La Casa de Papel, nada más. ¿Nada más? ¿Ninguna más? Nah, no, no soy de mirar muchas series. Me aburro, como me quedo dormido. A mí me pasa también con La Casa de Papel, toda esa, que la verdad que me quedo dormido. Bueno, a ver si conocés a esta persona. A ver. La verdad que de una muy buena familia, como la de Santana, es inevitable que salga un excelente pibe, con buenos valores, y con una humildad increíble que, de trabajo y de sacrificio que viene transcurriendo Emilio. La verdad que estamos, los que lo queremos, estamos muy contentos por su experiencia que tuvo ahora en Centenario, muy orgullosos, y bueno. Nos vemos con muchas ganas de empezar el camino del profesionalismo, y bueno, lo acompañamos, y lo aconsejamos, y estamos ahí atrás, todo lo que lo queremos, y sabemos que es un excelente chico. Así que aprovecho a mandarle un abrazo grande, y bueno, la verdad que sigue siendo el mismo pibe humilde, que no mira los números personales, sino que le interesa que sus equipos ganen, y que haya buen clima de trabajo. Así que le mando un beso grande a Emilio. ¿Quién eres? El Luli. El Luli Arena. ¿Pablo Arena? Sí. Nada, el Luli también es un capo, lo tuve cuando era chico, y nada, me ayudó un montón en todo lo que es maquetebolístico, y un capo, eh. Les mando un saludo ahí a la familia, a Cés y a los chicos. ¿El Luli es muy exigente? ¿Está loco o es así? Nada, es exigente, y está un poco loco. Muy bueno eso. Sí, sí, me mando un saludo a Luli, me dijo que le iba a ver y que le grabe la parte ahí del audio. El que no sé si habrá podido entrar, che, a ver, al Sugar Eye, no lo veo, no lo veo al Gabi al Sugar Eye. Está difícil, está difícil para el Gabi. No, me parece que no consiguió Wi-Fi, que le pida a la vecina. La vecina al menos. No mientas, acá dicen, no mientas Santana si se enamoren en centenario, dicen. No, nada, estoy medio enganchado con una chica, nada. Por ahora nada. No, está blanqueando Santana. Y bueno, los comentarios están metas a decir cosas, ¿qué querés? Tengo que largar todo. Está bien, está bien, no, no, pero esto no es obligación. Uno de los más picantes. Yo te leo los comentarios que hice, ¿no? Acá lo inventé. Está bien, está bien, yo los leí, pero me hice medio el boludo, ¿viste? Dije, nada, que no los lea. Dice, Facu, quiero un autógrafo del Emilio. Va, Facu, me va en salud. El Checho Belán dice... Quiero uno de Navarro. El Checho Belán dice, es un muy buen pibe, el papá medio flojo, gran tipo. Un capo el Checho. No lo puede tener nunca, pero sé que es un muy buen entrenador y un gran también. En esta sesión yo te nombro jugadores, entrenadores, y vos me lo describí como quieras, ¿vale? Vale. Vamos con el Seba Perucia. Sí, el Seba es como un hermano, hermano que nunca tuve. Así era el Seba para mí. Andábamos todo el día juntos, me ayudaban todos los días. Lo que necesitaba, yo lo ayudaba a él también. Y nada, y un gran jugador, muy buen jugador. Acosta. El Jere también. El Jere era mi papá ya. Él me decía, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y nada. Y bueno, yo iba y lo hacía. O sea, dentro de la cancha y afuera también. Me controlaba un poco, todo. Te aconsejaba mucho el Jere también. Sí, me aconsejaba mucho, hablaba mucho conmigo. Me ayudaba, qué tenía que corregir, o... Qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien, y nada. Y te cagaba pedo cuando no hacía las cosas, ¿no? Cuando no hacía las cosas. Me cagaba pedo. Me cagaba pedo de afuera y adentro de la cancha. Capaz que la limpié, porque vivíamos juntos. Que tenía que limpiar, que... No sé. Todas las cosas así. ¿Con quién viviste en Centenario? ¿Con el Jere, Acosta y...? Y con el Seba. ¿Cómo era esa convivencia? Nada, era buena convivencia. Nos llevábamos todos muy bien. Y nada. Cagábamos de risa todo el día. Jugábamos a la play. Contále a la gente. Todo va, que si no... ¿Quién cocinaba? ¿El Jere o se turnaban? ¿Cómo era, Acosta y se ha volехado? ¿No hacíamos? Pueswedad, puttingos o hermanas en hecho. Leens a Trec... Leens a Trec... Leens a Trec...